El gobierno decía, continuamos con la campaña de tratamiento contra la Sarna, donde nosotros ya los barrios que visitamos fue el Santa Teresita, y la semana pasada estuvimos, el jueves pasado estuvimos en el barrio 80 viviendas y 200 viviendas, donde hubo una gran concurrencia de gente. Por supuesto, la gente generalmente sale muy tarde, con su más costa, ya casi cuando nos estamos viniendo. Así que, por favor, pedimos a la comunidad que se aproxime. Nosotros vamos a estar ahora en el barrio 17 de agosto, en la plaza que se inauguró hace poco, el jueves 9, o sea, este jueves vamos a estar en esa plaza de horas 9 a 12 del mediodía. El problema es que no es una vacunación, sino es un tratamiento. Claro, no hay vacuna para la Sarna, lo que se realiza es un tratamiento y control de la Sarna. Entonces, el tratamiento consiste en tres aplicaciones, una cada 12 días. Por ejemplo, se le coloca hoy día, a los 12 días se le coloca la segunda dosis, a los 12 días siguientes la tercera dosis, ¿no es cierto? Y bueno, como decíamos en la otra nota, aquella persona que presuma que su pelo tiene Sarna, que lo lleve, porque puede ser una dermatitis común, y bueno, se hace otro tipo de tratamiento que se lo deriva al profesional de cabecera que tiene ya ese animal. ¿La segunda dosis también se aplica en el mismo lugar o tienen que ya concurrir a bromatología? Nosotros damos el puntapiés inicial, ¿no es cierto?, contra la campaña, damos el puntapiés inicial y después pedimos a la gente que se aproxime, ¿no es cierto?, a la dirección de control de bromatología que se encuentra al costado del complejo polideportivo de General Güemes. Damos el puntapiés inicial y pedimos a la gente que concurra a los 12 días siguientes, ¿no es cierto?, bien, ya sea llevando, si tiene media movilidad, lo puede llevar al animal, o si no, caso contrario, si no puede llevarlo, que concurra a la dirección a buscar a algunos operarios que tenemos nosotros dentro del control y mandamos a su casa, ¿no es cierto? O sea, la gente no puede, ella por si sola, aplicar el tratamiento. Es una colocación fácil porque es un tratamiento inyectable sucutáneo, ¿no es cierto?, no es tan perjudicial para la salud como sería una intramuscular que podemos tocar alguna arteria, alguna vena, algún nervio, así que es únicamente sucutáneo, se levanta el cuerito a nivel de la costilla y se le coloca bajo el cuero, nada más, ¿no es cierto?, del animal. Así que por ahí si la gente se anima, se le da la aplicación, como ya tenemos nosotros, digamos, armado, el calendario de vacunación que se rehizo en cada barrio, ya sabemos el peso más o menos, sabemos el tamaño, y le podemos dar la dosis para que se lo lleve a colocar, ¿no?, a la casa. En principio entonces, el día jueves en el barrio 17 de agosto. Sí, el día jueves, este jueves 9, en el barrio 17 de agosto, en la plaza que se inauguró, también, creo que también se llama 17 de agosto, así que lo esperamos entonces el día jueves de 9 de la mañana a 12 horas del mediodía. Otra cosita que queremos recalcar, hoy día mandé gente de la oficina ya a Salta a retirar 10.000 dosis de vacuna para la rabia, ¿no es cierto?, así que supongo yo que la semana que viene ya estaremos visitando los distintos barrios y estaremos comunicando en qué barrio vamos a estar concurriendo, ¿no?